¿Qué pasa mi gente? Yo soy Pecky y bienvenidos a mi fe de riquísimo, ¿sí? Esto es otro video informativo y sí, sigo con el mismo puto jersey rojo porque me da la gana, grabo simplemente cuando llevo el jersey rojo va a ser como mi marca personalizada, jodete Si no te ha gustado la idea, chupame y disfruta del video Hoy os traigo información sobre cuando se va a estrenar el capítulo 10 19 de Osamaran King, un anime muy bueno que te recomiendo muchísimo sobre todo porque me da la gana, ¿vale? Porque me da la gana Joder, no, en serio te lo recomiendo, está muy bueno El capítulo 19 se estrenará el próximo jueves, jueves 24 de febrero, ¿sí? Estoy mirando así así porque estoy trabajando literalmente y no quiero que me pillen hablando loco, solamente, no estoy loco Como he dicho, el 19, así que por favor, dale un buen like Suscríbete y nos vemos en otro video ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video!